¿El estadio? ¿Cuál, cuál? La de la chamarra tenés que contar. No, la de la chamarra, la de la chamarra. No, ¿qué te pasa, pues, Wancho? Pues, Wancho, esa la contamos después, en un sketch la vamos a contar. Claro. ¿Por qué decimos, Wancho? No, sí, pero tenemos que acordarnos de esa anécdota, ¿no? Oye, Wancho, no tenemos que olvidarnos de toda la gente que nos mira afuera y que quiera mandar sus videos, que nos escriba a vamosacademia.ftv.gmail.com o si no, al grupo del Facebook, Vamos Academia con el fondo azul, ¿no? Oye, querida Ale, disculpame que te corte, estás muy linda, ¿dónde es tu arreglo personal? Ah, me había olvidado, la peluquería Savage en la calle Moldes, a ver si sale el pie de pantalla. Para todas las chicas que quieran irse a arreglar y verse lindas y siempre estar alentando a la academia, ¿no? Y para este año nuevo también, para que vayan a la peluquería Savage, teléfono 333-5409, para todas aquellas que quieran ir. Y para el año nuevo, pidan ahí su cita para ir y después irse a la mejor fiesta, que es la Blue Party, Live Your Dream, que va a ser en Casa Campo, que va a cantar Elvis Crepo, ¿no? Ya sabes, entonces, para esta fiesta de fin de año, no solamente para el año, es para la Navidad, por ahí tienen un matrimonio que están de moda los matrimonios a fin de año, entonces, pasay por... Oye, querido Ratita, ¿y vos qué negocios estabas haciendo? No sé qué, que tenés algunos artículos, comentarle también a la gente que debe estar interesada, ¿no? Papá, yo soy multibus, igual que chino, querido, y aquí tenemos de todo, Polera, y vamos a tener una sorpresa ahí, vamos a estar, como se acerca todo lo que es Navidad, entonces, vamos a estar vendiendo todo lo que son iPhone, Playstation 3, una gran variedad de cámaras, de todo, querido, el guancho. Shopping Ratita entra a los oficiadores de Vamos Academia, y la próxima semana está regalando un iPhone para todas las personas que nos llamen, ¿no? Sí, oye, oye, hay que mandarles felicidades a un cumpleañero que es académico a muerte, Niki Martínez, que es uno de los organizadores de la Blue Party, así que un saludo especial de todo el programa, que es su cumpleaños del día de hoy. Un abrazo, Niki, que la pases bien, que me vas hasta quedar con la panza como teta, ¿no? Como la previa del San George. Bueno, querida, tenemos una llamada, me dice acá producción. No, no tenemos, ¿qué estás pensando? Al hacer otro amigo, ahí que estuve con un gran amigo, en uno de esos tiempos, mi amigo él y la Mirani, y la tía Miri, que siempre ríe con nosotros, siempre le cargada a nuestro compañero de la universidad, querida. Bueno, pero, un saludo especial. No podemos olvidar que tenemos que mostrar este avance, así que nuestro querido Danéver nos va a poner el avance de Huachín. Muy pronto, Ratita, muy pronto, Alejandra. No se despeguen todos los días, vamos a estar con el avance. Va a estar mejor que el sketch. Huachín es todo un suceso, espérenlo. Huachín está en la buena, en la mala, es un loco por la academia, ¿no? Así es, y así que vamos a ver el avance entonces de Huachín. ¡Vamos a ver el avance de Huachín! 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 Me vuelves loco tú, Tatu, el que tenés cerca de tú. ¡Aguanta, aquí! Me vuelves loco tú, Tatu, mira que sos hija de tú. Me vuelves loco tú, Tatu, el que tenés cerca de tú. Me vuelves loco tú, Tatu, mira que sos hija de tú. ¡Vamos a ver el avance de Huachín! ¿Qué es eso, Huachín? Hay que agradecer a Buda Tatu, ¿no? Hay que agradecer a Buda Tatu, a nuestro querido amigo Mila Mileta. Podés encontrar los mejores tatuajes, los mejores piercings, donde en Avenida San Martín, casi Tercer Anillo. Buda Tatu, si querés un recuerdo para siempre, ahí es donde tenés que ir. Para toda esa gente que reclamaba los tatuajes, que cuando le iba a hacer. Los tatuajes ya leía muy pronto, entonces espérenlo que a todos esos hinchas lo vamos a estar desafiando a ver qué se animan a hacer. Exactamente, pero tenemos una llamada a Huancho. Exactamente. ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¿Cómo te llamás? Eric. Eric, ¿cómo estás, Eric? Bien. Viendo el programa como siempre, ¿no te querés ganar uno de nuestros paquetes de ciclón? ¿Al equipo de paquetes multitud? Sí. A ver, Eric, contando, ¿vos siempre vas al estadio? Claro. Claro que sí, ¿a qué es el sector vas, Eric? Chao. A ver, querido Eric, este... ¡Curva! 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 ¡No puede ser el que le sople! ¡No puede ser como... ¡11 años! ¡11 años! ¿Algo de él? Si tiene 11 años ¿Quién es el director público De Blumen campeón 2005? Querido Eric Preguntale ¿Cuántos goles Marcó Damián Ackerman este último En Blumen? Los últimos 15 minutos No me acuerdo Pues de mi modo para el próximo concurso Vas a estar participando Y esperemos que ya te Leas un poco de historia de la academia Para que puedas ganar Chao Ahorita vamos a lanzar la pregunta Y tiene que ser difícil El DT del 84 No el 2005 El DT del 84 La persona que responde a esa pregunta al vivo Se gana su paquete Ya sabes si respondes Quien fue el director técnico de Blumen campeón 84 Te ganaba un paquete El primer campeonato que ganamos La primera copa 25 años de eso Tenemos que preguntar Nos vamos al primer corte comercial ¿Te parece? ¿Te parece tan rápido? Bueno, vamos al primer corte Ya regresamos Enseguida volvemos con Vamos a academia